Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo con un nuevo videojuego de From Software. Los creadores de los Dark Souls y Bloodborne. Sekiro Shadows Die Twice. Este juego ha salido hace bastante poco y parece que ha cambiado bastante las mecánicas respecto al Dark Souls y a mí esas mecánicas me iban muy bien. Veremos cómo funciona aquí. He de admitir que he visto unos cuantos videos sobre el tema de las mecánicas y tal, en los cuales se veían algunas escenas del principio, pero mayormente el juego lo juego por primera vez, así que nos sorprenderemos juntos. El idioma por defecto es japonés, el de las voces, y lo vamos a dejar así por el momento. Porque, bueno, me hace gracia. Veremos qué tal funciona el tema de los subtítulos. Y si no hace falta, igual no tengo que poner voces. ¡Nueva partida! ¡Nueva partida! ¿Esto es antes de la guerra, durante la guerra, después de la guerra? Ah, mira, esto es lo que voy a tener que hacer yo. El general Tamura. Voy a tener que aprenderme todos estos nombres. Oye, respeto por el pelo de este tío. Gratuito, ¿no? Oye, ¿no? Joder, la amenaza. Oye, ¿no? Oye, ¿no? Oye, ¿no? Oye, ¿no? Oye, ¿no? Oye, ¿no? Si bonito es un rato, ¿sí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Comentarios de la cinemática inicial. Lo que me ha llamado la atención es que el origen de la cicatriz de este pavo es como bastante cutre, ¿no? Y ahora tengo una cruz. Este es... pues ya era un crío. Y vino un señor y me rajó la cara. Por diversión. Bueno, la cuestión es que el señor ese, que es medio gigante, no tengo muy claro por qué es tan grande, me recogió, me crió como un shinobi, ninja, algo al estilo, y me hacen llamar lobo, porque la gente tiene estas manías. Parece que algo me ha pasado, he perdido al señor que me educó y a mi maestro, a mi amo, a mi algo. Voy a recoger el objeto, vamos a dejar una tontería. Carta ornamental. Carta lanzada a un pozo. Uno concreto. Lobo de Kuro. Kuro es mi maestro el que me han... Bueno, tu destino te aguarda en la torre lunar. Escapa del pozo y encuentra la torre bañada por la luz de la luna. Puedes alcanzarla incluso sin espada. No hagas ruido, no bajes la guardia. Ah, que no llevo ninguna espada. Qué bien. Qué bien todo. Creo que el juego quiere que vaya por ahí, así que vamos a ir en dirección contraria. Ay, nadar, qué bonito. Creo que en el Bluebird tampoco se puede... No, no, en el Dark Souls 3 ni bueno se puede nadar. Uf. Soy un dauphin. Soy marinero. Soy un delfín. ¿Puedo llegar al objeto ese? Parece que tengo... Salto... No. Voy. Supongo que llegaré luego. Venga, vamos a... Avanzar en el juego. Antes de que esto nos quede aburrido. Qué guay que tenga doble salto en las paredes. Doble salto y... Sí, salta de reglas. ¿Qué te encontré? No, es que ese objeto me gusta ese objeto y lo quiero. Porque no me ha dejado. Bueno. Embalse de Ashina. Uy, a ver, igual no... A ver, sigo viendo por aquí... Esto es donde... Bueno, aquí es donde estaba yo, donde han tirado la carta. Si el objeto debería estar pasado a esto... Bueno, pues nada. Quizá más adelante, porque si me tiro por aquí... No, si me tiro por aquí lo único que voy a conseguir es matarme. Creo. Sí, bueno, da igual. Seguramente pueda volver luego, así que... Bueno, seguramente con mi experiencia los da soles, claro. Si esto funciona distinto, igual es más lineal o algo. Voy pegado a la pared. Alejarse del muro. Encima del barranco, ¿qué dices? Hacia el borde pegado al muro. Mirar. Wink. Es asomarse sin que me vean. Me alejo del muro. Sigilo. Avanza sin que te vean agachándote en los arbustos o moviéndote debajo del suelo. En estos momentos no tienes espada. Evita a los enemigos usando el sigilo y dirígete a la torre lunar. Cuando un enemigo está a punto de detectarte, aparece una señal de advertecia sobre su cabeza. Bueno, estoy en el... Estoy en el... Estoy en el Metal Gear ahora. He perdido la voluntad de vivir. Yo en general no dejaría a los enemigos vivos, pero... Bueno, ¿qué es lo que hacer? Moverse debajo del suelo. Al agacharse el globo puede colarse en espacios estrechos como debajo del suelo. Sumo que... Esto. ¿Vale? ¿Qué es eso? Espiar. Espiar. El Descendiente Celestial. El Descendiente Celestial. ¿Ha encerrado un niño? GINICHI RUZUMO. GINICHI RUZUMO. Parece que han encerrado a un niño que es el Descendiente Celestial o algo por el estilo. ¿Volverás Pierre? Ah, dicen lo mismo. Eh... Concelar. Me voy a poner ahí fuera. No puedo hacer. Parece que el juego quiere bastante fuerte que vaya por la hierba alta como los Pokémon. Como venga un niño con gorra, me tira una bola. Más espiar. Y... Una conversación muy natural, muy normal de tener, para nada dando pistas a gente que pueda escuchar. Estoy en mucha distancia como para escuchar. ¿Están gritando esta gente? Bueno. Colgarse, un saliente... ¡Epa! Dejarse caer. ¿No? No sé. No me parece una gran idea. Escalar. Esto no parece muy alto. Pues por si te caes. Tampoco parece que haya ningún objeto. Así que... Escalar en el aire junto a un saliente. Colgar del saliente. A ver. Sumo que estamos yendo al agujero ese. Nada por aquí. Joder, ¿esto que lo han hecho con un cañón? Ese es el niño, ¿eh? Pues a un suerte que el niño no tiene tendencias suicidas. Madre mía, el silencioso que soy. Madre mía, el silencioso que soy. ¿Por qué? No, no, no. Lo he hecho. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. un poco la cara oh yeah kusabimaru katana recibida de Kuro ah Kuro es el niño el descendiente celestial una herencia de la familia Hirata una de las ramas de la familia Shina aunque se creía perdida ha vuelto a manos del lobo el nombre kusabimaru apela a que la función del shinobi es matar pero ni siquiera un shinobi debe olvidar la compasión un mantra que la propia espada puede manifestar significa que podré perdonarle la vida a gente o algo por el estilo uy puedo hablar calabaza curativa una calabaza llena de medicina que restaura la vitalidad al descansar se vuelve a llenar fue creada por una aprendiz del prodigioso médico Dogen aunque el hecho de que se llene sola parezca extraño el secreto de su funcionamiento reside en las semillas que contiene semillas mira, estaba pensando eso precisamente que noche no, y hablemos de ello ahora que es no, y hablemos de ello pues Espero recordar esa parte concreta Puedes cambiar en todos los objetos O sea, cada uno en un segundo de la situación Bla, bla, bla Wow, vale Es posible que no me haya fijado en la vida que tengo ¿Cómo se cura? Curar Menú de equipo, permite cambiar Espacios disponibles, bla, bla Calabaza curativa ¿Qué es esto? Un pequeño Buda de madera que cabe en la palma de la mano Puede usarse varias veces El lobo lo lleva desde que su padre lo salvó Por lo que está algo desgastado Este Buda sirve para volver a casa Devolver al usuario al último ídolo del escultor Que visitó o al templo desolado No sé qué son los ídolos No sé qué es el templo desolado Pero esto parece que es el Hueso de regreso de los Dark Souls Y lo puedo usar sin perder nada Así que... Bastante probable que lo use bastante Curar ¿Cómo se cura uno? Así Sigo teniendo bastante poca vida Perdón No sabía que tenía un aura de romper libros Bueno, vale Mira con más cuidado A ver que por arriba Ahí Vale ¡Nada! ¿Y aquí? No Madre mía Hay un elefante en una cacharrería Objeto Gragea Grageas medicinales que restablecen poco a poco la vitalidad Un tratamiento secreto transmitido generación en generación en estas tierras Los registros dicen que se ha venido usando en combates desde tiempos inmemoriales Y a él se debe la célebre resistencia de los guerreros a China Una bolsa de estas grageas también serviría como amuleto de combate Amuleto de combate ¿Lo de amuleto de combate es algo mecánico o es simplemente como un amuleto? A ver si consigo pasar... ¡No! No, definitivamente tengo un aura de destruir libros Bueno, pues ya me da igual ¡Uy! ¡Dios! ¿Qué he hecho? Eh... Perdón De nuevo Bueno Me voy Mejor me voy Antes de que rompa más cosas ¿No habían encerrado al niño aquí? ¿Por qué está el cerrojo por dentro? ¿El niño podría irse cuando quisiera? ¿O cómo funciona esto? Sí, gila ¡Uy! ¿Se dará cuenta de que está la puerta abierta? No Postura y golpes mortales Un shinobi intenta romper la postura de su rival Una forma de hacerlo es atacando al enemigo Cuando se rompe su postura queda desprotegido ante un golpe mortal shinobi Un golpe mortal shinobi Atacar Romper la postura del rival Golpe mortal Venga Sí, bueno, pero yo si puedo usar el sigilo Atacar ¡Ajá! ¡Upa! Me han visto ¡Epa! ¡Au! ¡No! ¡Ay! Me he hecho en el suelo Eso me ha dolido bastante ¿Qué pasa si te matan ahora? No recuerdo haberme sentado en ninguna hogara ni nada Bueno, supongo que volveré O sea, espero que no vuelva al pozo Solo volver al niño o algo por el estilo Pero ahí va ¡Ah! ¡Fuck! Me han visto Desviar A veces no basta con atacar sin piedad para romper la postura de un enemigo Otra forma de dañar su postura es desviar ataques Un maestro shinobi combina ataques y desvíos para alcanzar la victoria rápidamente Desviar A ver, aquí ¡Oh! Vale, o sea Hago un Desvió la espada Y eso le jode la postura Vale A ver Ahí hay dos enemigos A ver ¿Por aquí es por donde he venido? Voy a ver si en la casa esa hay guardias No sé a qué Vengan todos de golpe Fijas el objetivo Estoy agacho No sé a qué Luego vengan y A ver Si ataco a los demás Que igual se vienen todos y la liamos No puedo No puedo subir Solo hay uno A ver si Le doy Cuatro Si Giro Creo que es Si creo Lo rojo ese es el O sea Lo rojo es lo que marca El ataque guay No parece que pueda entrar No por ahora al menos Pero aquí es por donde he venido Pues nada Puedo subirme a Barranco Dos guardias detrás de la puerta ¿Eso es un señor? No sé Un bonito punto Uy Uy Que bonita la luna Bonito el paisaje Que no nos matemos Y nos convirtamos en uno con el paisaje Puedo Puedo Ajá Ahora ven todos de golpe O Da igual puedo atraer A estos Estos no parece que pueda cogerlos por la espalda A ver Venid vosotras Con un poco de suerte No vendrán los Los de dentro Ajá Solo uno Bien Vamos a probar Mierda Au Muy bueno Pues esto está yendo bien A ver Déjate del resto A ver Para acá Voy a ver Si Puedo Me jode un poco Que al saltar Me quite del sigilo Pero no supongo Que tiene sentido Epa A ver si pillo rápido a este Ah Pues no Ahora Vale Creo Los que tienen sombrero Son los que tengo que desviar A los otros Me los puedo Cargar A hostias Era un señor Efectivamente Un tajo que puede realizarse Tras desviar Un ataque Así podrás dañar la postura Al enemigo Sin darle tiempo A recuperarse Vale Empezamos bien Empezamos bien Empezamos muy bien Sí, gracias por el consejo Del desviar Parece que resucito Con el niño Uh, vida a tope Y tengo la calabaza Fantástico No, que no No, me he visto ¡Naca! Este es el primer enemigo Al que hay que hacerle El deflect Traca No me están dando Ni experiencia Ni objetos Ni dinero Estoy en el tutorial No sé ni si me vale la pena Cargarmelos a todos Igual podría Ignorarles o algo Bueno Vamos a seguir Probando Tú, ven ¿Por qué atacas al aire? Ah, no Ha sacado la espada ¿Es cosa mía? Toda esta gente Son gemelos Ven Déjate de la puerta Vamos a probar ahora Con el otro lado A ver si desde aquí Sí que puedo Cargarme a mí solo No Ah, pues sí Justito, pero sí Ok Venga, otra vez Vale, voy a tener que probar Hacer esto bastante mejor Con este tío Me dice un miniboss Líder Shigenori Shigenori Yamauchi Golpe Ah No Saca Ah Ah Fuck Ah Qué mal calculo esto Ah Deadlock Venga Golpe mortal contra enemigos fuertes Para matar a ciertos enemigos poderosos Tendrás que usar varios golpes mortales Las señales rojas circulares Que aparecen sobre la guerra de totalidad Indican cuántos golpes mortales Vale, vamos No sumo que tarde o temprano Habrá como 7 Ahora lo parece No, no vamos No No sé ni cómo es que vea eso Que estoy de curarme Ay, me curan todo ¿No podrías quemarte con la torcha? Tú también Ahí está Venga A la pared Vale Más Píldoras de estas No, no No sé No debería equipármelas Y eso Para curarme Y demás Sigo sin recibir experiencia ni nada Pero bueno Al menos tengo una graga de estas No se abre desde este lado Esto sí que es bastante típico De los souls Objeto Enemigos Ah, el puente Bajo el que debe haber El Pues el sitio secreto Puñado de cenizas Terrón de ceniza compactada Lánzalo a un enemigo Para distraerlo temporalmente En Ashina Las nevadas son intensas Por lo que hay mucho A ceniza en las chimeneas Esto es para Tirárselo a la cara A los enemigos Y No sé En plan Un puñado de arena O algo por el estilo Subir de nuevo Voy a cruzar esto Yes Puente Sí Es bien Gracias por confirmarme Que el pasadizo secreto existe Por confirmarme Que ya no es un pasadizo secreto Y asumo que habrá Más seguridad O algo por el estilo Ehm ¿Só es un enemigo? ¿Un NPC? Parece que sí que es un enemigo Vamos a ver si Le puedo Está mirando hacia mí Pero igual el sombrero Le impide verla No No Ah ¿Qué eres? ¿Eso es una vaina de Cuchillo? Tengo una idea De qué es este dicho No asumo que tarde o temprano Me lo explicarán Habrá más de estos Asumo O nos hemos cargado Un NPC importante Empezamos bien Empezamos bien Asumo que es un enemigo Un poco más raro Que el resto Ahora sí me dejo caer Para que no estoy en un barranco Más gragueas ¿Hay alguna forma De que no aparezca La La ventana Cada vez que cojo un objeto Un poco pesado Si en algún momento Esto parece muy alto ¿Esto me va a doler? ¿O porque soy ninja? Me pregunto ¿Cuál debe ser el límite? ¿No puedo hacer nada Con lo estado esto? ¿No me cabreo yo? No Soy pa' Que No parece No Vamos a coger la puerta Esta parece la ruta de escape ¿Llamar a la descendente celestial Con el silencio de botel junco? Hombre Pues a ver si Salimos del tutorial Y me empiezan a la experiencia O algo No parece que está avanzando mucho No, niño ¿Te has teleportado? Estás al otro lado ¿Por qué soy? Niño Ponte zapatos ¿Por qué no robo los zapatos? Está lleno que de cadáveres El sitio Bueno, le irían grandes, claro Y así que nos piramos No. No, no. 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 ¿No? No. No. Vamos a ver, lobo Lobo, en serio, lobo A ver, lobo Igual es un señor ligeramente más mayor que este chaval Y le puedes dar algún consejo sobre qué vais a hacer Me parece a mí Realmente vamos a seguir con cuidado Que ya han dicho en el puente que esto estaba vigilado Y espero que no tardemos mucho en Me van a cortar el brazo tarde o temprano O sea, sé que llevo un prostético Eso es conocimiento público Niño, si yo estoy agachado, agáchate Sí, este parece el decorado adecuado para Para que me corten un brazo ¿Eso es un espantapájaro o es un enemigo? Vamos a intentar evitarlo Y a ver qué pasa A ver si podemos Iba a mirar si el niño estaba agachado Pero muy claramente el niño no estaba agachado De espaldas y mirando a la luna Serás teatro Niño, no hables que la lías Pero que sumane no era gracias A ver qué pasa aquí Oye, y este arco tan grande ya te sirve de algo Qué bien, sin puce más Oye, pero qué rápido he recuperado La postura es tuñadera No Este juego va de... Joder, posturas No Mi postura está en la mierda Me ha partido en el aire Ahí está Ahí empieza el juego de verdad Uy, la luna de fondo Qué romántico Mola, el tajo no era recto O sea, estaba el brazo desgarradísimo Mira, te mereces que me levante Y te pinche el culo Pues ese ha ido Vamos a ver, niño Dos segundos Dos segundos te pierdo de vista Y te capturan ¿Quién te ha escrito? ¿Los guionistas del Zelda? Bueno, habrá que rescatarlo O lo que sea Bien Otro señor ¿Ale quiere falta un brazo? ¿Quieres desofratar las cosas con los pies? Y sigo con la cara llena de polvo ¡Dúchate! Yo tenía barba antes Puede que si no me fija ¿Prostético te lo he dicho antes? ¿Que es que no me escuches? Señor, podría ponerse unos pantalones O cerrar las piernas por lo menos Prótesis de Shinobi Brazo artificial de Shinobi Recibido del escultor Réplica de un brazo humano Con varios mecanismos Al parecer fue creada Con la idea de modificarse Aunque tiene muchos cortes Y manchas de sangre y aceite Está muy bien cuidada Oye, pues está cubierta De manchas de sangre y aceite Que eso se quita, ¿eh? ¿Qué le falta un brazo así? Este es el escultor Me ha dado su brazo Me hago llamar ¿Qué cometido tienen los lobos? Eso es Shinobi ¿Por qué tienes que tallar budas? Esa es una pregunta Que a mí me interesa A ver El brazo parece más interesante El brazo parece más Esa es un brazo ¡Muchas gracias! Apenas has dicho nada Vale, que se encuentre herramientas de Shinobi Me las meterá en el brazo, eso está bien Mi otra pregunta es ¿Por qué no te sirve para tallar budas? Quiero decir, ¿no lo podrías usar Para aguantar al menos el buda? Quiero decir, ¿usas la pierna para eso? Vale, vale ¿Cómo he llegado hasta aquí? Oye, tengo un pecho que respira ¿Cuánto es un tiempo? Ya sé, por lo menos ¿Qué harán qué? ¿Con qué? ¿De qué hablas? Muy claramente no sé ¿Qué le pasa a la sangre de...? Kuro significaba negro, ¿verdad? ¿Han llamado negro al...? Vale Buena pregunta Salvo donde está Y que su sangre es importante ¿El acervo? ¿Qué es un acervo? ¿Qué le está sucediendo a mi cuerpo? ¿A parte de que de repente tengo un brazo prostético? Disculpadme un momento mientras miro qué diablo es ese acervo Conjunto de bienes o valores morales o culturales que pertenecen a un grupo No tengo muy claro ¿Qué tiene que ver esto con... ¿Sangres? En fin Oye, raro usted No ha dicho nada hasta ahora A la derecha de la puerta Bueno Creo que podemos dejar aquí el primer capítulo Que hemos hecho el tutorial Ha sido el tutorial Creo que he perdido más tiempo del necesario en ello Para lo poco que me han dado al recambio En los siguientes capítulos avanzaremos más Esto ha sido bastante de prueba Venga, gracias por ver Y hasta la próxima Nos vemos Adiós ¡Gracias!